Joana Boda que también ha tenido un fallo en mitad del ejercicio porque ha tenido que dar un par de pasos para recoger la pelota en un lanzamiento mal realizado. Es la última gimnasta de esta rotación, Elena Samazoskaya y es la última gimnasta que vamos a ver en esta torre. ¡Gracias! ¡Gracias! Berta, Elena Samazoskaya tiene una manera de interpretar diferente, es una sensibilidad diferente la que transmite. Sí, es difícil.